El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este 16 de abril que, con base en las proyecciones de las autoridades sanitarias, las actividades en México podrían regresar el 1 de junio. Esto si se cumplen a cabalidad las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, misma que se ha extendido hasta el 30 de mayo. No obstante, el mandatario explicó que más de 900 municipios podrían reanudar clases el 17 de mayo debido a que han cumplido las medidas solicitadas y se registra un bajo nivel de contagios. AMLO destacó que en el resto del país el regreso de las actividades laborales y escolares será a partir del 1 de junio. El mandatario advirtió que la población debe acatar las medidas de la sana distancia para que el periodo no se amplíe más allá de la fecha programada.